Doña Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, un placer tenerla aquí en OK Diario. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal el verano? Muchas gracias. ¿Cómo lo ha pasado? Pues bien, pero bueno, corto. ¿Cortito? ¿Cuándo vuelve ahora? ¿Cuál es el calendario? Bueno, ya hemos vuelto. Hoy hemos tenido diputación permanente y ya mismo empezará el periodo ordinario de sesiones y con la actividad parlamentaria en breve. No será porque la actualidad no lo pide, ¿no? Porque esto ha sido un agosto bastante interesante desde el punto de vista informativo. El caso Begonia está en su apogeo. Ahora vamos a hablar sobre todo porque Vox está pidiendo todavía más comparecencias, más interrogatorios. Pero vamos a empezar por el tema, si le parece, por el tema de la inmigración, que es lo que ha sido uno de los temas del verano. Bueno, Ceuta, Melilla, Canarias, también Baleares. Es decir, hemos vivido una nueva, como casi todos los veranos, pero yo creo que va a más, una invasión en toda regla. Y Partido Popular y Vox no están. Parece que ahora el PP parece haber cambiado o parece haber endurecido el discurso y Vox se lo recrimina, ¿no? Como incendio en todo. Eso no era lo que decías hace unos años. Efectivamente. Como bien has dicho, ha sido un asunto que ha estado muy presente este verano, pero lamentablemente no es algo que llevemos sufriendo Y esto únicamente desde que empezó este mes de agosto la situación con la inmigración ilegal en España, pues la llevamos padeciendo muchísimo tiempo, muy especialmente lugares como Canarias, en Ceuta o en Melilla, que se están convirtiendo en plataformas para llamar a la inmigración ilegal y de ahí distribuir a todas estas personas que llegan de forma ilegal por todo el territorio de la península. Y esta situación tiene responsable el primero de ellos, el gobierno de España, que está llevando a cabo unas políticas que lo que están desembocando es en un efecto llamada que nosotros siempre hemos denunciado. Nosotros lo que pedimos y lo que denunciamos y lo que planteamos no tiene que ver ni más ni menos que con la cruda realidad que se están viviendo en todas esas regiones saturadas y lo que nosotros estamos pidiendo es un respeto a nuestras leyes, a nuestras fronteras, que es el gobierno el que tiene que hacer valer todo eso, hacer valer los acuerdos internacionales y deportar a esas personas que llegan aquí de forma ilegal. A nosotros lo que nos parece bastante preocupante es que el que es en teoría o formalmente el principal partido de la oposición le haya comprado ese discurso buenista al partido socialista disfrazando de una falsa solidaridad lo que no es más que la imposición de la inmigración ilegal en España con todas esas consecuencias que estamos viendo. La inseguridad en muchos barrios, en muchas calles, la degradación de los servicios públicos que están absolutamente saturados, es decir, que estamos viendo situaciones reales que muchos españoles padecen y que están siendo fomentados por estos partidos. Precisamente en el Congreso de los Diputados se votó hace poco iniciar los trámites para la regularización de la situación administrativa irregular de 500.000 inmigrantes ilegales en España. Pero luego piden también la participación de la Armada para frenar. Claro, eso es lo que nosotros denunciamos. Es decir, vamos a ver, todo el mundo sabe que es lo que ha dicho Vox desde el primer momento respecto de la inmigración ilegal, que hay que hacer valer nuestras fronteras, nuestras leyes, los acuerdos internacionales, que hay que deportar al que entre ilegalmente y al que habiendo entrado legalmente cometa de hito grave y que no se puede regalar la nacionalidad. El problema está en que no sabemos muy bien qué es lo que piensa el principal o el que es, en teoría, el principal partido de la oposición en España, porque tenemos un Partido Popular que antes del verano votó junto al Partido Socialista y a sus socios iniciar los trámites para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Tenemos un Partido Popular que un día dice que hay que desplegar a la Armada para luchar contra la inmigración ilegal y al otro, en Andalucía, tenemos al señor Juanma Moreno diciendo que aquí hay que acoger a todos los inmigrantes ilegales porque ellos tienen un corazón así de grande. O tenemos a la señora Ayuso diciendo que son tan españoles como Abascal. Y hace unos días el señor Fijo diciendo que no se pueden admitir los inmigrantes ilegales que vienen con las marcas de tráfico de personas. Es decir, nosotros rompemos, nosotros no rompemos los gobiernos, los gobiernos los rompe el Partido Popular faltando a su palabra, porque nosotros suscribimos una serie de acuerdos que permitían la gobernabilidad en distintas regiones. Cuando el Partido Popular incumple su palabra, falta a su promesa con sus electores y dice que admiten ese reparto de los menas, ellos son los que rompen el acuerdo de gobierno. Y nosotros no podemos colaborar, Vox no puede colaborar con esas políticas iniciadas por el Partido Socialista que están desembocando en un efecto llamada muy peligroso y de una forma absolutamente irresponsable. El Partido Popular compra ese discurso, falta a su palabra y de una forma también muy irresponsable acaba con esos gobiernos. ¿Qué va a pasar ahora, Pepa, con los gobiernos donde antes gobernaban juntos y ahora el problema de la inmigración se va a volver a poner sobre la mesa? ¿Qué va a exigir Vox a cambio de dar su apoyo al Partido Popular? Pues lo mismo que hemos exigido siempre. Yo creo que más bien esa pregunta se la tendrían que hacer al Partido Popular. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Porque ya hemos visto en numerosas ocasiones a dirigentes del Partido Popular diciendo que se sienten más cercanos al Partido Socialista que a Vox. Y en este asunto de la inmigración ilegal no paran de dar bandazos porque nosotros pensamos que el Partido Popular hace mucho tiempo que abandonó unos principios para acogerse al rédito político que puede sacar en cada momento. Y por eso un día dicen una cosa, otro día dicen otra y por eso en Andalucía dicen una cosa y en Madrid dicen una cosa totalmente diferente. Nosotros vamos a exigir lo mismo que hemos exigido siempre, oposición total y frontal a la inmigración ilegal porque no se puede premiar la delincuencia. España tiene unas fronteras, tiene una ley de extranjería, tiene unos acuerdos internacionales firmados con esos países terceros en muchísimos casos. Es decir, que nosotros no estamos planteando nada nuevo, pero sí le pedimos al Partido Popular que haga una oposición frontal y si está de acuerdo con esas políticas del Partido Socialista en cuanto a la inmigración ilegal se refiere, que lo digan abiertamente, pero que no engañen a los españoles. ¿Cómo explica a la gente qué hay detrás de la inmigración ilegal? Es decir, ¿cuál es el por qué lo vemos, por qué tanto interés del gobierno, por ejemplo, en trasladar a cientos y cientos de inmigrantes ilegales que llegaron a Canarias? Para eso parece que sobra el presupuesto y por otro lado también la delincuencia y las escenas de inseguridad que estamos viendo en grandes ciudades, la pasividad también por parte del gobierno es calamitosa, es asombrosa. ¿Qué explicación le da a eso? Pues esa es una pregunta que nosotros no hacemos y que le hacemos al gobierno y concretamente al Partido Socialista, porque España tiene acuerdos internacionales firmados, como digo, algunos de ellos con Marruecos, entonces, ¿por qué el gobierno de España no se planta frente a Marruecos y le exige que acoja de vuelta a todas esas personas que Marruecos nos lanza como forma de escudo humano, como forma de chantaje, como vimos en mayo del año 2021, cuando sacaron a la gente engañada, a los niños los sacaron engañados de los colegios y los lanzaron contra la valla de Melilla? Es decir, ¿qué es lo que teme el Partido Socialista de Marruecos? ¿Qué es lo que le debe? Es decir, que el Partido Socialista, que se jacta de llevarse muy bien con Marruecos, y ahora está el presidente del gobierno de Gira por muchas zonas de África, hacerse la foto, porque ellos en el fondo saben que la inmigración ilegal es un problema, y Sánchez también lo sabe, y está viendo lo que le están pasando a otros líderes de la izquierda en Europa, que esos partidos están en el más absoluto declive porque han fomentado una cosa que es la inmigración ilegal que tiene consecuencias reales, que la gente lo padece, que no es ficticio, que es una realidad que está ahí en las calles y en los barrios, y por eso precisamente estos partidos están decreciendo. Sánchez lo sabe, porque es una realidad, y la izquierda también lo sabe, y sabe que el próximo en Caerbos puede ser él. Entonces, claro, esto es lo que nosotros denunciamos. ¿Qué explicación tiene? A nosotros nos preocupa desde luego también la consolidación del negocio de las mafias, que supone todo esto. Porque si esos inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla los distribuyes por el territorio nacional y cruzan a la Europa Occidental, que es lo que también buscan estas personas, porque esas regiones no son el destino final de estas personas, lo que tú estás promoviendo es que lleguen cada vez más personas. Entonces nosotros lo que pedimos es que se frene el efecto llamada. ¿Cómo? Cortando el paso. Bueno, pero por ejemplo, de los altavoces del gobierno, por ejemplo, de Televisión Española, una presentadora por la mañana dijo que eso era una manera de enriquecer a la sociedad española, que la llegada de estos inmigrantes era un enriquecimiento cultural. Bueno, pues esa señora vivirá en su casa con seguridad apartada de lo que es la vida real, porque en muchos barrios de España se está viendo la degradación que trae consigo la inmigración ilegal. Y pongo como ejemplo barrios enteros de Almería, barrios de Bilbao, por ejemplo. Nosotros estuvimos durante la campaña electoral en el barrio de San Francisco y aquello no es, tú vas y aquello no es España, no ves mujeres por la calle. Ves barrios tomados por la inmigración ilegal y la inseguridad. Donde, por cierto, nos agredieron y tuvimos que ir escoltados. Y lo vemos en muchos barrios de Cataluña, lo vemos en muchas ciudades como Lérida, con un casco histórico totalmente asediado. Entonces, esta gente que hace ese discurso buenista, pues vivirá muy alejada y nunca habrá tenido ningún problema de nada. Pero claro, es que es muy cómodo hacer ese tipo de discursos muy bonitos desde una casa con seguridad o en muchos casos, pues, escoltados como las de nuestros ministros. Porque ellos no padecen las consecuencias, pero hay muchos españoles de a pie que sí los sufren. Si le parece, vamos al caso Begoña. El Partido Popular se ha negado a citar a Begoña Gómez. Fijó en julio, ya había adelantado esto, pero finalmente confirma que no la van a citar a la Comisión de Investigación en el Senado. ¿Por qué el Partido Popular no quiere citar a Begoña Gómez? Eso nos preguntamos nosotros, pues, porque no son oposición realmente. Yo desconozco los verdaderos motivos, pero por alguna razón el Partido Popular ha renunciado a ser oposición al Partido Socialista. Y el Partido Popular se cree que esto es algo personal contra Begoña Gómez. Y esto no es nada personal. Aquí de lo que se trata es que la mujer del presidente del gobierno se ha valido de su posición para beneficiar a una serie de empresarios que son de su círculo, facilitándoles la adjudicación de contratos financiados con dinero público, es decir, con dinero de todos los españoles. Con lo cual, esto es un asunto que nos afecta a todos los españoles. No es nada personal, pero es evidente que esa adjudicación de esos contratos, esa facilidad de ese patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez, no hubiera sido posible si ella no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Nosotros, desde luego, la llamaremos a declarar en las comisiones que sean necesarias, tanto en el Congreso como en el Senado. Y si no responden, como está sucediendo en esas comisiones, y si no responde el presidente del gobierno, pues lo tendrán que hacer en un juzgado. Y por eso Vox se ha personado como acusación popular. Y hace unos días hemos podido interrogar, Marta Castro, que es nuestra responsable jurídica, junto con Jorge Buxadez, y que se han llevado este asunto, pues han podido interrogar a esos CEOs de esas empresas cotizadas, que bueno, pues al parecer estas ciertas empresas están sufriendo la influencia del matrimonio entre Sánchez y Begoña, hasta tal punto que están condicionando la toma de decisiones empresariales. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta el final y vamos a agotar todas las vías posibles. Ha salido el señor Semper diciendo, pues que nadie espere que el Partido Popular llame a declarar a Begoña Gómez al Senado. Pues ya sabemos que es que no esperamos que el Partido Popular haga oposición. Por eso lo estamos haciendo nosotros. Bueno, precisamente hoy, cuando estamos haciendo estas entrevistas, noticen que un íntimo amigo de Sánchez, llamado David Sánchez, ha sido uno de los artificios que ha conseguido, por ejemplo, sentar a uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña, un íntimo amigo de Sánchez, del cual hemos visto, o hemos publicado en OK Diario, sus fotos, sus intervenciones, llegó a salir en la sexta noche y demás. Con lo cual yo creo que ya, que Sánchez, no sé cómo lo veis en box, pero me parece que está cada vez más claro que Sánchez sí tiene que ver en los negocios de Begoña, que esto ya no es una cuestión solo de su mujer. Por supuesto, porque si la señora Begoña Gómez ha podido hacer todo eso, ha tenido esa capacidad de influencia, y esos empresarios se han beneficiado de su posición y han conseguido la adjudicación de esos contratos, y ella ha tenido una cátedra, ha sido porque es la mujer del presidente del gobierno. Y si Sánchez no fuera el presidente del gobierno, pues a lo mejor esto no habría tenido lugar. Es decir, que es inherente a la condición de presidente del gobierno todas estas irregularidades que estamos viendo y en base a las cuales nosotros nos personamos como acusación popular. Nosotros creemos que hay una serie de actuaciones que no se ajustan a la legalidad y que habrá que investigarlo. Lo que no puede ser es que a nosotros lo que nos preocupa también gravemente es la presión a la que están sometidos los jueces en España actualmente. Estamos viendo como el gobierno, los miembros del gobierno y sus socios amenazan directamente desde la tribuna del Congreso a los jueces o presionan al Tribunal Constitucional para que invalide sentencias del Supremo. Es decir, que a nosotros también eso es algo que nos preocupa y que bueno, pero nosotros estamos ahí y parece ser que el cerco cada vez se va estrechando en el entorno de Pedro Sánchez y que nada de esto hubiera sido posible si él no hubiera sido presidente del gobierno y la señora Gómez no fuera la mujer del presidente del gobierno. ¿Cómo ve el caso del hermano Sánchez, del que también a veces se habla poco pero que es igual de escandaloso? Estamos viendo por ejemplo ahora que el puesto que ha conseguido la mujer en la ONU es un puesto presuntamente sospechoso, se cree que ha habido influencias. ¿Hasta qué punto también la cuñada de Sánchez tuvo que ver en el enriquecimiento llamativo que ha tenido el hermano que ha reconocido una fortuna o un dinero, un patrimonio de dos millones de euros cobrando 55.000 euros como funcionario en la Diputación de Badajoz? ¿Se llegará a saber finalmente? ¿Creen que llegarán a...? ¿Veremos al hermano Sánchez también declarando y sentado en un banquillo con este tema? Bueno, evidentemente todo lo que ya has relatado es sumamente grave sobre todo porque estamos viendo unas situaciones de aprovecharse de su situación para obtener una serie de privilegios que no tienen el resto de españoles, que no tiene cualquier empresario español, que no tiene nadie. Me pregunta si lo veremos sentado, pues no lo sé, pero es que aquí lo importante es querer denunciar todas estas irregularidades y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea un juzgado quien diría más si aquí hay una serie de responsabilidades o no y si ha habido irregularidades o no. Por eso nosotros también lo que denunciamos es esa pasividad de un Partido Popular absolutamente blando con el Partido Socialista y que renuncia a llamar a declarar a la mujer del presidente del gobierno. Nosotros somos acusación popular. Igual que investigamos estas adjudicaciones de contrato gracias a la ayuda de la mujer del presidente del gobierno. También estamos investigando si hay irregularidades en la actuación del hermano del presidente del gobierno, que también parece ser que las hay. Pero lo importante aquí es estar dispuesto a denunciar esas irregularidades y estar dispuesto a hacer una oposición que a día de hoy únicamente está haciendo. A día de hoy la sensación que hay es que la oposición está cada vez más distanciada, cada vez más dividida y así va a ser muy difícil conseguir que Sánchez deje el poder. Se lo han planteado, más allá de las diferencias que tienen con el Partido Popular, bueno, acabáis de romper con el PP en las autonomías, que gobernaban juntos. Esto augura Sánchez para mucho tiempo, ¿no? Bueno, es que el mejor flotador de Sánchez es un partido popular dispuesto a salir a rescatarlo cada dos por tres. Ese es el problema. Entonces, hay mucha gente que nos dice eso mismo que estás diciendo. Que estamos divididos, que esto supone un balón de oxígeno para Sánchez, pero bueno, es que aquí hay que decir que la culpa no es de Vox, porque Vox nunca se ha movido del sitio en el que está. Nosotros siempre hemos denunciado lo mismo, siempre hemos planteado el mismo programa, siempre hemos recriminado lo mismo y siempre hemos manifestado nuestra postura que no ha cambiado un ápice. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero nadie nos podrá decir que hemos cambiado de opinión o que hemos cambiado de postura. Aquí, los que han cambiado de opinión son los miembros del Partido Popular. Porque si nosotros firmamos una serie de acuerdos en base a la confianza que nos dan los españoles para poder formar gobierno en coalición y echar a la izquierda, lo mínimo que se debe hacer es cumplir con esos acuerdos y no faltar a la palabra de uno. Nosotros confiamos en que el Partido Popular iba a cumplir con su palabra y el Partido Popular la ha incumplido. ¿Qué es lo que da oxígeno a Sánchez? Comprarle sus políticas. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Porque nos fuimos de, entre comillas, de vacaciones de verano con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse los jueces. Entonces, ¿quién da oxígeno a Sánchez? ¿Vox o el PP? El PP. El PP hace poco votó a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales junto con el PSOE y con sus socios. Entonces, ¿quién le da el oxígeno a Sánchez? ¿Vox o el PP? Y tenemos al PP diciendo que ellos no van a llamar a declarar a la mujer del presidente del gobierno porque es que eso no va con ellos. Bueno, a lo mejor eso no va con ustedes, con los españoles sí, porque es que se han aprovechado de nuestro dinero para favorecer a los empresarios amigos de la mujer del presidente. Entonces, ¿quién le da el oxígeno a Sánchez? ¿Vox o el PP? Entonces, nosotros lo que decimos y frente a lo cual nosotros manifestamos nuestra sorpresa también es que no salimos de nuestro asombro de ver a un PP sumamente blando con el Partido Socialista. O sea, si el Partido Popular continúa así, por supuesto que tendremos a Sánchez para rato, pero nadie le podrá recriminar a Vox que ha cambiado su oposición y que, desde luego, a día de hoy, por suerte o por desgracia, estamos solos haciendo la única y verdadera oposición a Sánchez porque el Partido Popular, pues, bueno, dice que eso no va con ellos. Dos cuestiones muy rápidas y acabamos. La primera, ¿cómo vio el espectáculo de la fuga, no fuga, de Puigdemont? Para usted, ¿había un pacto previo a que Puigdemont se pudiera ir para, como por donde vino, para que Illa sea investido presidente o fue una simpática casualidad? Bueno, de casualidad nada. Nadie que tenga dos dedos de frente se puede creer que se les ha escapado Puigdemont. Es decir, Puigdemont dijo antes de venir que, por cierto, Puigdemont no ha estado refugiado en Ankara, ha estado en un Waterloo. O sea, partiendo de esa base. Un día antes de venir dice, anuncia que él va a venir. Se planta en Barcelona, le colocan un atril para que dé un discurso y allí nadie hace absolutamente nada. Y luego coge, se monta en un coche y se va. Y nos quieren hacer creer que se les ha escapado. Es evidente que había pactos para que esto sucediera. Que sí, que se les ha escapado. ¿Y tú te lo crees? Porque eso no hay nadie que se lo crea. Es decir, un prófugo de la justicia que pone un pie en territorio nacional debe ser detenido ipso facto. En ningún lugar del mundo se ha visto que a un prófugo de la justicia se le ponga una alfombra roja para que venga, un atril dé un discurso, se le monta en un coche y se pueda ir. Es evidente que había un pacto porque el Partido Socialista le debe el gobierno a los separatistas y forma parte de toda esa ristra de concesiones que en beneficio de los separatistas y contra los españoles el Partido Socialista está llevando a cabo. Pasa con esto, pasa con ese cupo catalán. Es decir, que aquí quien se ha reído de los españoles no ha sido Puigdemont, ha sido el gobierno de España que ha permitido todo esto y no se ha fugado, le han dejado ir, por supuesto, y los españoles tenemos que sufrir todos los días esta humillación. ¿Y enfrente qué tenemos? Y lo lamento, pero es que lo tengo que decir. El teórico principal partido de la oposición, el Partido Popular, diciendo que Puigdemont poco menos que es un partido respetable y tenemos esos contactos con Junts el verano pasado. Es decir, que tenemos una teórica oposición que no es tal y que en algún momento, pues a lo mejor han contemplado la posibilidad de pactar con Junts. Frente a esto también, pues nos quedamos solos. ¿Ven en el corto plazo que Junts la retire los apoyos a Sánchez? Pues no sabría responder con rotundidad. Lo que sí puedo decir es que Junts nunca va a estar mejor que con un gobierno de Sánchez que le da todo lo que piden. ¿La posibilidad de una moción de censura la dan por descartada? Esos son escenarios futuribles que, visto el panorama, pues son muy imposibles de adivinar. A día de hoy lo que tenemos y sobre lo que podemos opinar con plena certeza que Junts, igual que el resto de separatistas, no van a estar mejor con otro gobierno que con este que les da absolutamente todo lo que piden y que viven del chantaje. Ellos que chantajean y un gobierno que se deja chantajear y enfrente una oposición que no es tal. Y le propongo un escenario, ya con esto acabamos, de ciencia ficción, ya lo sé, pero vamos a hacer ciencia ficción. Acompáñenme en este viaje al imaginario. Es que no me gusta la ciencia ficción. Es que todo es ciencia ficción, Pepa. Es decir, la fuga de Puigdemont parecía de ciencia ficción y mire cómo acabamos. Entonces, imagínese que Junts presenta una moción de censura contra Sánchez. ¿Vox qué haría? Donde estén los separatistas no va a estar Vox. Ahí queda eso. Pepa Millán, portavoz de Vox, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.